En un vídeo anterior dije que iba a hacer un vídeo sobre dibujar, tutorial de cómo dibujar o algo así. Perdón, pero ya lo estoy haciendo aparte, ¿ok? Y hoy vamos a hacerlo así que empezamos. Yo uso Ibis Paint, así que todo va a estar basado en eso. Igual es gratis. Elige un pincel. Hay muchos y variados pinceles que puedes utilizar. Prueba los que te llamen la atención y después eliges. Por ejemplo, yo uso el rotulador suave, aunque hay más cosas que hablar sobre pinceles como para un vídeo entero. Pero solo voy a hablar sobre el grosor del pincel. Aunque eso es más obvio, también está a tu disposición. Si es de mucho grosor o muy fina, entra, toca en el más y ajustalo. Yo lo uso en 1080x1920 para que me quede para los shorts, pero puedes probar diferentes maneras. Básate en una imagen. Para empezar, siempre trata de saber qué querés dibujar. Para eso la foto, para inspirarte desde ella. La pones a un lado y creas otra capa. Ahí vas a dibujar. No tiene que ser 100% igual. Hazlo con tu estilo. Por mí siempre empieza por los ojos. Puedes utilizar plantillas de ojos para basarte. Yo uso esta. Es bastante completa. Aquí siempre me quedo un rato. Ya hecho el primer ojo, haz lo mismo del otro lado. Hecho eso, vas con las cejas que da la expresión. La nariz chiquita. Y la boca yo la hago con un cero acostado. La cara es como una U. Las orejitas. Y el pelo depende del personaje, trata de copiarlo a ojo. El cuello. Después de esto, haces la ropa de tu personaje. Para los hombros, hay que hacer unas líneas. Los brazos. Yo lo hago cuatro dedos la mano. Empezamos a pintar en otra capa. En los trazos negros, los rellenan del color con el que pintas. Y le bajas la opacidad. Y lo mismo con todos los colores que necesitas. Haces otra capa, pintas el trazo negro, bajas la opacidad y lo mismo con lo siguiente. Tocan las sombras. Todo esto con morado oscuro. Esto por el cuello, parte izquierda o derecha del brazo. También arriba de las pupilas y del tabique para arriba. Después bajas la opacidad a 16 para abajo, sí o sí 16 para abajo, para que te quede así. Y así quedó el dibujo. Con mucha práctica, podrías dibujar mucho mejor que yo. Espero que te guste. Dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!